Todo conforme a lo esperado, no hubo incidentes, se planificó lo que es cortes por el tema de la feria de Plaza Mitre y todo lo que es la periferia del anfiteatro. No tuvimos incidentes en ninguno de los lugares, ni en el anfiteatro durante el desarrollo. Recordemos que el día jueves el evento se desarrolló en el Teatro Colón, donde insumió menos personal para trabajar en la parte operativa. No tuvimos ningún reclamo respecto a los feriantes, sí, refirieron que le habían levantado en un momento dado una lona y le han llevado algún artículo, pero fue obra de menores. Tuvimos la presencia policial los cuatro días en la Plaza Mitre y los tres días en el anfiteatro. Después, acá alrededor del centro, sucedió un robo de auto. Exacto. Tuvimos un hurto calificado automotor en calle Darragueira entre San Martín y Araos. Puntualmente la familia deja un Renault 9 frente al Hotel Bariloche. Sale a caminar por la plaza, va al anfiteatro y cuando vuelve constata que el vehículo no estaba. En el día de ayer y el domingo, personal policial estuvo trabajando con la obtención de las cámaras del lugar, que hay varias, y ya más o menos está encaminada la investigación para su esclarecimiento. Así que esperemos tener prontamente resultados respecto a ese hecho. ¿También hubo alcoholemia positivo en algunas personas que estaban manejando? Exacto. El caso más notorio fue del día domingo, donde una persona mayor choca una barrera de corte de las que tenía predispuesta el personal de tránsito para impedir el paso de vehículos. Cuando se realiza el test de alcoholemia le dio 2,15 gramos por litro, muy por encima de los 0,50 permitidos. Después tuvimos un incidente para mencionar en la escuela Marcos Astre, ubicada ahí en Calle Acevedo. Lo que notamos es que la policía, mejor dicho, lo ponen en conocimiento de que había 4 jóvenes en la zona del predio. Al llegar con balizas y demás, constata la presencia de 4 chicos en lo que es el sector del techo, dos varones y dos mujeres, obviamente cuando llega la policía y pretenden darse la fuga, en ese intento de huir uno lo logra y una chica termina cayéndose y tuvo una lesión grave, una fractura de mandíbula y pérdida de piezas dentales. Creo que estaba siendo derivada para una reconstrucción facial. La verdad un hecho lamentable que sinceramente el motivo aún lo estamos averiguando. Si ingresaron por una cuestión de travesura, si ingresaron con fines de robo o vaya a saber qué. Lo concreto es que alertan, va la policía al lugar y en ese intento de escaparse uno lo logra, dos terminan aprendido y una chica en el hospital. Y lo último que sucedió este fin de semana fue una situación con arma de fuego ahí por la zona de la escuela 17. Esto fue ayer, ayer dos y media de la tarde, frente a la escuela 17 y calle Juana Fiori, hay un conflicto entre dos grupos familiares de larga data que se vienen reiterando daño, lesiones, abusos de armas y no lo han podido resolver. Las fiscalías, ambas fiscalías de Varadero, tienen en trámite esas investigaciones y lo que pasó ayer es que tuvieron una discusión y una de las partes se acerca ahí a la casa que está casi llegando a la escuela 17 y efectuó dos disparos que no generaron daño ni en la persona víctima ni en la propiedad de donde vive. Eso está trabajando la policía, creo que estará cumpliendo con una orden de allanamiento, si no me equivoco, hoy en la mañana.